La pregunta sería, ¿cómo ves esto que sucedió en Baja California y en Puebla, estos triunfos que se echa la bolsa morena? Muy buena pregunta Manuel, pues me llena de gozo y de satisfacción, tenemos dos gubernaturas más, con todo lo que quieran agregarme, que Bonilla hace esto, que Barbosa es lo otro, pero son gubernaturas de morena, es una gran satisfacción para mí, como morenista de cepa, que haber ganado esas dos gubernaturas, me da mucha tristeza que nos pegaron una pele en Aguascalientes, y creo que también en Durango nos pegaron una pelea, pero pues ahí vamos, la política así es, así es, entonces yo pienso que aún con eso vamos avanzando y Quintana Roo ganamos, ganamos la mayor parte de lo que se jugó ahí en Quintana Roo, lo ganamos, entonces, pues es más lo que ganamos que lo que perdimos, mucho más lo que ganamos que lo que perdimos, dos gubernaturas a mí como morenista me llenan de gozo y de satisfacción, y pues qué bueno que ahí vamos avanzando. Dos gubernaturas que además eran reductos panistas. Reductos panistas de decenas de años, de decenas de años, y las ganamos. Ahora vamos por Sonora, con el que sea, pero vamos por Sonora, y ojalá que también logramos ver ese triunfo con el favor de Dios, para seguir adelante con la cuarta. Y voy a ser un crítico de la cuarta transformación, pero que quede claro, lo dije en la cámara, en una rueda de prensa, y lo sigo diciendo, amo a la cuarta transformación, tengo fe en la cuarta transformación, y en el proyecto de nación que enarbola y encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que, ahí estamos. Gracias.